Soy el tipo que te dio tu primer beso Que te amó desde el principio y aún más Que intentó cambiarse sin querer hacerlo Y lleva casi cuatro años amándote Soy el tipo que dio vida a tus hormonas Que mató los celos antes que al amor Y hasta el tipo que se muere por vivir Con lo poco que ha quedado de los ojos Tú querías quererme sin amor En el tiempo en que todo andaba mal Pero Cupido su flecha recuperó Y contra el primer idiota la lanzó Y ahora estás con él Y dijiste que era yo El amor de tu vida El amor de tu vida Y ahora estás con él Que se roba la flor Ya sin espinas Ya sin espinas Y ahora estás con él Y te da lo que nunca pude darte Mientras yo te extraño aquí Soy el tipo que fue tu primer novio Que de tanta diversión ya te aburría Que de inquilino apareció en tu vida Con la certeza de comprar algún futuro Tú querías quererme sin amor En el tiempo en el tiempo en que todo andaba mal Pero Cupido su flecha recuperó Y contra el primer idiota la lanzó Y ahora estás con él Y ahora estás con él Y dijiste que era yo El amor de tu vida El amor de tu vida El amor de tu vida Y ahora estás con él Que se roba la flor Ya sin espinas Ya sin espinas Y ahora estás con él Que te da lo que nunca pude darte Mientras yo te extraño aquí Yo era el tipo que vendía el que no era Con tal de ser el que tú Refieras Mientras yo te extraño aquí Mientras yo te extraño aquí Mientras yo te extraño aquí